Amigos de Tlacotalpan, para quien les habla, Angélica Aragón, acompañada de Roberto D'Amico. Es un gusto estar en estas instalaciones del Centro Cultural Veracruzano en la Ciudad de México para comunicarles que estaremos con ustedes en su ciudad el próximo sábado 3 de noviembre para presentar un espectáculo musical espléndido. Agustín, el de Tlacotalpan, donde por medio de canciones evocadoras y textos inspirados entraremos de lleno en la pasión, el drama y la nostalgia en la vida y la obra de Agustín Lara, ciudadano honorario de esta ciudad. Lo haremos dentro del Festival Cultural del Dulce y el Pan, auspiciados también por el Lunario del Auditorio Nacional, en conjunción con el Patronato del Gran Teatro Nezahualcóyotl y el Consejo Turístico de Tlacotalpan, además del Honorable Ayuntamiento de Tlacotalpan, agradeciendo especialmente al señor alcalde Cristian Romero Pérez su colaboración. Las dos funciones tendrán lugar el sábado 3 de noviembre a las 17 y 19.30 horas. No dejen de acompañarnos ese sábado 3 de noviembre en el Gran Teatro Nezahualcóyotl. Será un honor para nosotros presentar este preestreno exclusivo antes de nuestra temporada de enero 2019 en el Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México. No dejen de acompañarnos en este sentido homenaje a la vida y a la obra de este gran compositor. Los esperamos sábado 3 de noviembre del año 2018 a las 17 y 19.30 horas, Gran Teatro Nezahualcóyotl, ciudad de Tlacotalpan. Ahí los esperamos. ¡Acompáñenos!